Hablando, cuénteme de usted, desde hace cuánto está jugando baloncesto, su nombre, pero primero su nombre completo. Me llamo Rito Aston Kattusenfield, soy de Bluefield, al principio comencé a jugar en Bluefield, me dio una buena carrera también en Bluefield, después me llamó al equipo de la Costa Caribe, llevo como 10 años ya jugando baloncesto, llevo como 4 años ahorita con la Costa, y lamentablemente, como te digo, me gusta jugar con la Costa, me gusta jugar este deporte, y gracias a todos mis amigos, me ha ido saliendo bien las cosas de baloncesto. ¿Y usted, cuál es la valoración de ver qué es lo que sienten ustedes, ustedes, Dalton, de ver cómo la gente los ovaciona, sabe del talento que tienen y los está apoyando? Sí, nuestra fanaticada, gracias a la deuda del pueblo de Ginoteca, siempre nos ha estado apoyando en todo, los baloncesto, la gente es muy amable. Bueno, y donde vayan, no solo Ginoteca, donde ustedes se presenten, siempre son un espectáculo. Sí, porque como te digo, nosotros siempre nos enfocamos en jugar en conjunto, y yo y él, que sabemos que no vamos bien, porque él venía a jugar, no tenía niña, y sabemos muy bien lo que podemos hacer, yo y él. Uno, no sé si fue Dalton que me dijeron que jugaba a béisbol, o usted. Él, él jugaba a béisbol también. ¿Qué era, lanzador, bateador? Él era pitcher. Ah, pitcher. ¿Y qué pasó, que no continuó? No sé, lamentablemente no sé lo que pasó con él, porque yo no estuve allá en Brooklyn en ese tiempo, yo no estuve en Cornell, no sé qué le pasó. Estuve en la cadena, estaba en San Isidro, no sé qué le pasó. ¿Y usted solo baloncesto ha jugado? Sí, solo baloncesto, lamentablemente en carrera ha sido béisbol y baloncesto, pero dejé de jugar en béisbol, porque el baloncesto me ha dado más fruto. ¿Y qué jugaba en béisbol? ¿Qué era? Pichas también, campo corto. Ah, ya, ¿y qué? ¿Derecho, zurdo? Sí, derecho. Ah, ya, ¿y qué pasó, que lo dejó? No, ahí... ¿Por lo mismo? ¿Usted decía que esto le daba más al baloncesto? Sí, y lamentablemente muchas lesiones, nos enfocamos también cuando estamos jugando y todo eso, pero, como te digo, el baloncesto me ha estado ayudando bastante. ¡Papá! Ese es el deporte que me gusta, favorito, favorito. Amo este deporte. ¿Y qué edad usted tiene? 24. ¿Y desde qué edad lo practica el baloncesto? Como desde los 13. ¿Y béisbol cuánto tiempo jugó? Como desde los 8. ¿Desde los 8 años? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Estuve enfocado como... 8 años también en béisbol, porque allá en Bluefield, cuando termina una temporada de béisbol, pilata, en comensal, entonces vamos a jugar a lo que viene, pues. Ah, ya, 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 correcto. Bueno, y ahora que lo llamen a selecciones y eso para ustedes es importante, ¿no? Pues, obviamente, empezar en el futuro. Sí, es un paso más para mi carrera y es un progreso para mí. Me siento orgullosa cuando me llaman eso, porque, o sea, jugar para tu país no es cualquiera que lo pueda hacer. Todo el mundo quiere jugar para tu país, pero lamentablemente no podemos ser todos. Ok, dale pues. En otro momento hablamos. Ok, muchas gracias.